No puedo escaparme Las cosas vienen solas Y desfilan por las horas Para recordar tu nombre Ya no sé qué hacer Pues porque todo rima Si no es mi madre, es mi prima De las galletas O la India O este corazón Que me pegué en el pecho reclamando Escuchar el mal De poder pecar Con cada peca de tu mal Desaboca un trago Y luego hacerme un vago Recorriendo noches No puedo olvidarme Y quiero librarme Y dime cómo hacer para no ir directo otra vez a ti No puedo beberte sin probar la sal La espuma me dice que no La espuma me dice que no Deje hoy de escuchar El mal De poder pecar Con cada peca de tu mal Desaboca un trago Y luego hacerme un vago Recorriendo noches en tu piel Oh, no No te hagas la del alma fría No dejes pasar Otro día Porque vienes y vas Cuando te bañarás Conmigo en el mar En el mar Oh, María Oh, María 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 ¡Gracias! ¡Gracias!